La verdad, si uno se quiere cuidar, en este momento no, no estamos para eso. Tenemos que darlo todo, si hay que sacársela, pues tenemos que sacarlo de la amarilla porque queremos clasificar de primeros y esa es la única mentalidad que tenemos el día. Lo adelantó Oscar Ramírez como titular ante IT, ¿verdad? Lo importante de jugar al 100, de entregar al máximo, sobre todo porque también hay jugadores como Pipo que van a estar desde Oscar Ramírez contra Panamá. Sí, claro, todos vamos a estar al 100%, cada quien va a querer aportar su granito y bueno, si me toca, si se me da la oportunidad de jugar, bienvenido sea porque uno siempre está ilusionado para eso. ¿Llegar con ritmo, qué tan importante es? Bastante porque ya nosotros estamos en la fase final de nuestro torneo, es diferente al torneo de Europa que ellos acaban de arrancar, pero igual siento que mis compañeros, los que vienen de allá también, ya ya su ritmo, ya empezaron y están jugando bien, entonces lo importante es que todos estamos con la mentalidad de dar al 100%. ¿Qué partido esperan, el próximo viernes? Es difícil porque va a ser una cancha complicada, una cancha sintética que a lo que escuchamos no está en buenas condiciones, pero igual no vas a querer poner protestos, pero es la realidad, entonces a todas esas cosas hay que acoplarnos y jugar como es el lugar para ganar los tres puntos. Sí, pero ojalá que esta sea la excepción, que esta vez la selección pueda ir a proponer y pueda ganar bien allá en Haití, porque también sabemos que ellos van a tratar de explotar sus cualidades y bueno, nosotros trataremos de enfocarlos más que todo en nuestras virtudes para poder ganar esa partida. ¿Qué es lo ideal es sacar los dos puntos de viernes para llegar tranquilos ante Panamá? Correcto, sí. Nosotros queremos, si Dios quiere estar jugando el partido de Panamá tranquilos, pero sabemos que no va a ser nada difícil. Estamos pensando, Dios quiere ganar, esa es la mentalidad siempre, pero bueno, también hay que jugar con todo y ojalá que el objetivo primordial se dé. Como compañero, ¿qué piensa del retiro de Álvaro Saborido, temporal? Pues así como usted lo dice, temporal. Ojalá que él esté bien, porque si él decidió eso, será por algo para despejarse de muchas cosas.